ARAGÓN RADIO PODCAST En los últimos seis meses 137 personas han participado en alguna de las acciones formativas organizadas por la Fundación DEFA Son acciones dirigidas a personas trabajadoras, prioritariamente desempleadas y con dificultades para su inserción o recualificación profesional De 137 alumnos inscritos 76 eran hombres y mujeres en especial situación de vulnerabilidad Hoy queremos hablar de esos 10 cursos impartidos en el último medio año y hacer balance de ellos con Pilar Moreno, responsable del área de formación de DEFA Hola Pilar, bienvenida Hola Pilar, bienvenida Hola Jesús, buenas tardes Gracias Pilar por atendernos y bueno, imagino que el balance que hacemos hasta la fecha de estos cursos es muy positivo según estamos viendo Pues sí, la verdad es que para nosotros es una satisfacción porque bueno son cursos que como bien decía Jesús pues están enmarcados dentro del plan de formación para el empleo de Aragón a través de INAEM y financiados por los fondos REAC de la Unión Europea como parte a la respuesta de la pandemia de COVID entonces estos fondos la verdad es que yo creo que han sido pues unos fondos muy provechosos para la cualificación de de estos de estos alumnos y más aún viendo pues las las cifras como comentábamos que de esas 137 personas indudablemente 76 personas estaban dentro de los colectivos que son prioritarios de esta en esta convocatoria ¿no? Y ahí tenemos pues a las personas con discapacidad tenemos a las personas desempleadas de larga duración pues tenemos pues varias o sea personas que cobran prestaciones como puede ser por ejemplo el ingreso mínimo vital o también extranjeros también hemos tenido bastantes alumnos de los programas de mejora de la empleabilidad de la inserción de los famosos Pimei y y con todo esto pues yo creo que se ha hecho una labor también en un tiempo pues la convocatoria yo creo que teníamos para finalizarla hasta junio y hemos conseguido en seis meses pues hacer lo que teníamos lo que podíamos haber hecho hasta junio ¿no? en ocho o diez meses pues hemos conseguido hacerlo en seis meses entonces la verdad es que muy satisfecho Pilar vamos a ir viendo alguno de esos cursos y vamos a empezar con el primero que creo que os da bastantes buenas noticias se trata de arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y en piel sí este es este es un curso es verdad que el perfil de estos cursos lo que hemos visto este año es que indudablemente la mayoría son son mujeres muchas de ellas son son mujeres que pues como hemos dicho pertenecen a a colectivos que vienen de otros países que están ahora aquí aquí en en España pero que son de otros países y y creo que eso al final la diversidad eh enriquece ¿sabes? la diversidad enriquece muchísimo al principio lo podemos ver no sé o sea nos puede parecer que pues será muy difícil el el aunar estos perfiles tan diferentes y tal ¿no? pero al final la verdad es que el curso ha sido muy satisfactorio ha sido el último el último que que teníamos por concluir que hemos terminado hace nada pero que acabamos el jueves si no recuerdo mal el jueves de la semana pasada y y bueno junto junto a este pues pues la verdad es que pues hemos tenido cursos de del área de informática del área de administración también hemos tenido uno de docencia de la formación profesional para el empleo para para formar a futuros docentes de las acciones formativas eh que se imparten por parte de INAE entonces pues muy bien yo soy muy satisfecha oye Pilar y también nos llama la atención que bueno una de las cosas que más se demanda ahora mismo en el mercado laboral en este sentido tiene que ser precisamente esa ofimática esa contabilidad financiera o esas competencias digitales a juzgar por bueno pues los cursos ¿no? que ofrecéis sí la verdad es que bueno todos sabemos lo necesaria que es que es hoy en día el tema de las competencias digitales para cualquier trámite o sea una persona quiere solicitar pues una prestación incluso o quiere o quiere pedir cita para para realizar algún trámite en la seguridad social o simplemente pedir una cita para acudir al médico ¿no? quiero decir que es verdad que estas competencias digitales nos han caído un poco así sobre la mesa pero es verdad que no todas las personas estaban preparadas para para poder gestionar esto entonces con con estos cursos lo que se pretende también incluso pues a la hora de buscar de buscar trabajo ¿no? el mundo el mundo de de internet a través de la red en todo lo que es la búsqueda de empleo pues también es una parte muy importante claro Pilar habrá perdona habrá más cursos para todas las personas que nos estén escuchando y quieran apuntarse en próximas ediciones y dónde pueden estar informados a ver en la página web en la página web de de la fundación en el apartado correspondiente a formación nosotros ahí colgamos todos los cursos que tenemos que tenemos en marcha y que es verdad que ahora pues estamos en fase de de ir terminando de ir terminando ya con la con las convocatorias que tenemos en marcha con esta convocatoria y con la convocatoria que tenemos también de para personas también prioritariamente desempleadas y con la otra convocatoria entonces ahora pues es verdad que hay menos oferta pero esa oferta la pueden la pueden ver a través de la de la página web y el teléfono nuestro directo de formación que es en 976 701 702 bueno pues Pilar Moreno responsable del área de formación de DEFA amiga muchísimas gracias y a estar muy bien y a seguir organizando cursos ¿vale? muy bien gracias a vosotros hasta otra adiós un saludo fundación DEFA seguimos trabajando para las personas con discapacidad 976 59 59 59 Aragón Radio Podcast